estoy a punto de enviarles una información que se acaba de liberar esto a usted le interesa porque acaba de salir híjole, esto va a reventar las redes a ver hace unos ratitos ya está en el grupo, les pido que lo subamos lo más pronto posible, hace unos ratitos veía por aquí a un usuario que decía ¿y dónde están las pruebas de las facturas? ¿dónde están las pruebas de que se le pagó al Universal? la corte de Nueva York acaba de filtrar los documentos de las facturas a el Universal y ya las tenemos en el poder de los reporteros MX, aguas aguas, esto no no, no, no subámoslo lo más pronto posible, por favor porque esto es muy lindo de hecho, cada vez que se hablan ¿y dónde están las pruebas? papelito habla pues ya están las pruebas, híjole Señor Jesucristo mientras tenemos las imágenes les compartimos este cartón que es una joya del maestro el Monero Hernández al cual yo le envío un fuerte abrazo y pues prácticamente ya cambió reformó el logotipo del Universal ahora se llama el Lunaversal con la cara de ahí de Genaro García Luna no hombre está buenísima están buenísimas este es el cartón que publica el día de hoy el maestro Hernández Monero histórico de la jornada en palabras del Fisgón uno de los mejores del país yo no lo dudo y estamos esperando a que subamos las imágenes si es de una tal urgencia que no importa si las transmitimos ya las tenemos perfecto a ver ahí va para esos que están diciendo ¿dónde están las pruebas? eres un chayotero Manuel mentiroso tergiversador de la información bueno a ellos les digo ¿querías flan? toma tu pastel con coco miren nada más estas son las pruebas que hoy ha liberado la corte de Nueva York de las facturas a ver la primera dice ramo presupuestuario secretaría de finanzas cuentas por pagar está fechado del 24 de junio del año 2009 aguas año 2009 24 de junio del año 2009 y habla de la campaña publicitaria de la cual le estuvimos mencionando todo este tiempo y dice publicidad campaña de rescate al turismo importe bruto 11 millones 500 mil pesos 11 millones 500 mil pesos autorizó ingeniero Alejandro Saldaña Valdezcargo subsecretario de egresos esa es la primera luego hay otra y dice secretaría de finanzas beneficiario y ahí lo puede ver usted el universal CIA periodística nacional SADCB otra vez concepto publicidad de campaña importe 11 millones y medio de pesos secretaría de finanzas caja general fechado 24 de junio del año 2009 esos son los primeros dos documentos vamos a poner los otros dos a ver tenemos ándale ese es híjole viene con logo papá no ya se fregaron estos cuates a ver el segundo dice el universal periodística nacional beneficiario ramo presupuestario secretaría de finanzas fecha de expedición 22 06 2009 caja general 24 de junio del año 2009 sellado secretaría de finanzas recibido otra vez concepto publicidad campaña de rescate al turismo 11 millones y medio de pesos y la que usted tiene a la derecha es el universal compañía periodística nacional SADCB bucareli 8 colonias centro delegación cautemoc ciudad de méxico código postal 06040 a 26 de junio del año 2009 confirma que recibió campaña de rescate al turismo 10 millones de pesos precio unitario 10 millones de pesos el importe 10 millones de pesos masiva 1 millón 500 mil total a pagar 11 millones 500 mil pesos el universal el gran diario de méxico yo no sé honestamente yo no sé honestamente si el universal va a sobrevivir a esto es más y esto lo comentaba hace unos este minutos bueno hace unas horas con un amigo y lo cierto es que si todos los medios de comunicación se coordinaran no para golpear al universal ojo no para golpear al universal sino para dar a conocer la noticia sin editoriales sin sesgos o sea la pura noticia el universal se cae podrá sobrevivir el gran diario de méxico ese diario que tiene más de 110 años de existencia que si no me equivoco fue fundado en 1913 y que desde entonces se aliaron a las élites económicas del país podrá sobrevivir a esto yo honestamente lo dudo vamos a ver y no tenga duda usted de que mañana primera hora el presidente López Obrador va a tener una sonrisa de aquí hasta acá estos son los medios de comunicación que durante toda una vida literalmente nos estuvieron informando la caída la caída es la peor parte de la soberbia híjole híjole brutal querían pruebas dónde están las facturas ahí están chau